Bienvenidos al curso de Derecho Procesal Civil I. En esta oportunidad vamos a desarrollar las formas especiales de conclusión del proceso, sentencias y medios impugnatorios. Para empezar, ¿sabías si existen otras formas de conclusión del proceso fuera de la sentencia que te permita resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica? ¿Puedes identificar los tipos de sentencia que emiten los jueces que te permita saber si concuerda con tu pretensión? ¿Conoces la forma de cuestionar una sentencia con la que no te encuentres conforme? Estos son los temas que desarrollaremos en esta primera unidad y daremos respuesta a cada una de las interrogantes. ¿Cuáles son las formas especiales de conclusión del proceso? La primera tenemos la conciliación, muy conocida por todos. En la conciliación las partes pueden conciliar en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia de segunda instancia. Y la conciliación se puede llevar en un centro de conciliación elegido por las partes o ha pedido propiamente de las partes en cualquier estado del proceso, salvo los casos de violencia familiar, tal como lo prevé la normativa. Si piden ambas partes y no concurre cualquiera de ellos, se aplica la multa entre 10 y 6 unidades de referencia procesal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y se trata, obviamente, de temas eminentemente de derechos disponibles. La audiencia de conciliación. Como hemos visto anteriormente en las etapas del proceso de conocimiento, del proceso abreviado y del proceso sumarísimo, existe también en algunos de los casos, sobre todo en el proceso de conocimiento, la audiencia de conciliación. Si se acepta la fórmula conciliatoria, se anota en el libro respectivo, que obviamente obra en el despacho del juzgado. Si la sentencia otorga igual o menor derecho y es rechazada, se impone una multa no menor de 2 ni mayor de 10 URPs, salvo los alimentos que pueden reducirse. Y en caso de incumplimiento puede recurrirse a la vía de ejecución a través de un proceso de ejecución de resolución judicial. El acta de conciliación debemos recordar que tiene carácter, obviamente, de una sentencia y puede ser ejecutada. La segunda forma de conclusión del proceso tenemos el allanamiento y reconocimiento. El demandado puede allanarse. Eso consiste en aceptar la pretensión o reconocer, aceptar la pretensión y los hechos de la demanda. Es decir, yo me allano respecto a la pretensión o simplemente lo reconozco. Pero previamente hay que legalizar nuestras firmas ante el auxiliar jurisdiccional. No solo es decir, yo me allano al proceso, estoy de acuerdo con la demanda, sino que tenemos que legalizar nuestras firmas para que tenga validez. Puede realizarlo en cualquier estado del proceso previo a la sentencia. Puede declararse improcedente si, cuando existe una falta de capacidad del demandado, el apoderado carece de facultades, los hechos admitidos requieren ser probados o el conflicto de intereses afecta el orden público. ¿Cuáles son los efectos? El juez debe expedir sentencias, salvo que no se refiera a otras pretensiones. La transacción judicial, habremos escuchado muchas veces de la transacción, puede transigirse en cualquier estado del proceso. Y el trámite, incluso en trámite de casación y aun cuando la causa esté al voto en discordia. Es decir, esta forma especial de conclusión del proceso podemos tramitarlo incluso en última instancia. Es decir, no solo en las salas especializadas, sino en la Corte Suprema. Y debe ser realizado únicamente por las partes, legalizando sus firmas ante el secretario respectivo. Si es fuera del proceso, deberán presentar el documento y legalizar sus firmas, excepto haya legalizado ante notario. ¿Para qué? Para la debida protocolización. Los poderes del Estado y los órganos también pueden transigir previa autorización expresa. La homologación es un acto que debe realizar sí o sí el juez, si es que ésta se ha realizado fuera del juzgado. Es decir, cuando existen concesiones recíprocas, el juez tiene que acreditar que existen derechos disponibles mediante los cuales se ha transigido y que no afecte el orden público y la buena costumbre. Por lo tanto, este proceso de transacción como forma especial de conclusión del proceso puede poner fin y adquiere autoridad de cosa juzgada. El desistimiento es otra forma de concluir el proceso. El desistimiento no se produce. El documento debe precisar el contenido y los alcances. Nuevamente, se debe legalizar las firmas, pero no se tiene que hacer ante, en este caso, ante el secretario o auxiliar jurisdiccional, sino ante notario público. Y se plantea ante la situación procesal que se haya producido efectos. Y antes de expedir sentencia de primera instancia. Por eso es importante saber las diferencias entre estas cuatro formas de conclusión del procedimiento para saber en qué etapa lo presentamos, si hay que legalizar o no firmas, existe necesidad de protocolización o no, pues todos esos aspectos lo estamos desarrollando. Los tipos de desistimiento. Cuando nos desistimos de la pretensión o del proceso, es importante ser claros, porque por un error en la defensa o un error en la asesoría, podemos arruinar una causa. Es decir, si nosotros pretendemos el desistimiento de la pretensión, obviamente esa va a producir sus efectos de una demanda infundada. Yo me desisto de la pretensión, es como que la demanda ha sido declarada infundada. Y no requiere la conformidad del demandado. El juez revisa sólo la capacidad de la persona que pide el desistimiento de la pretensión. Y debe ser preciso sobre una o más pretensiones de la demanda. El desistimiento no obra el trámite de reconvención. Pero, ¿qué sucede si yo me desisto del proceso? Que es cuestión totalmente diferente. Se da por concluido sin afectar la pretensión. Es decir, yo inicio un proceso X y de repente digo, bueno, pues me voy al extranjero, no voy a poder seguir la causa, no tengo un abogado de confianza, pues me desisto del proceso. Eso quiere decir que luego de desistir del proceso, yo puedo volver a interponer la demanda. Luego, se notifica después de la demanda y requiere la conformidad del demandado dentro del tercer día. Es decir, aquí sí o sí el demandado tiene que dar su conformidad y si existe oposición carece de eficacia, debiendo continuar el procedimiento. Porque en este caso, si yo me desisto del proceso, la otra parte puede decir, oye, mira, yo tengo la certeza que voy a ganar en este proceso, por lo tanto, yo necesito que eso continúe. Y por lo tanto, simplemente no da su consentimiento y la causa prosigue. Y si es un acto impugnatorio, deja firme el acto impugnado. El abandono. ¿Qué sucede con el abandono? Cuando una causa permanece en primera instancia por más de cuatro meses sin que se realice ningún acto procesal que lo impulse de oficio o a solicitud de parte, se declara el abandono. Se computa desde el inicio del proceso con la demanda. Las medidas cautelares quedan sin efecto una vez declarado, consentido y ejecutoriada la resolución. El abandono. Opera desde la última actuación procesal. Y no hay abandono si transcurrido el plazo, el beneficiario realiza un acto de impulso procesal. Paralización que no produce el abandono. Cuando existen causas de fuerza mayor y que los litigantes no hayan podido superar los medios procesales a su alcance, obviamente no va a proceder el abandono. Si, por ejemplo, existe una huelga judicial y paraliza el poder judicial dos o tres meses, obviamente no operaría. Improcedencia del abandono. ¿Cuándo es improcedente? En los procesos de ejecución de sentencia. Es decir, la sentencia se está ejecutando y da la casualidad que hace tres meses no ha impulsado la ejecución, no opera el abandono. En los procesos no contenciosos también, las pretensiones son imprescriptibles del proceso que se encuentra en el estado de sentencia. En los tipos de sentencia, aquí hay que tener en cuenta que existen sentencias de especie y de principio. La sentencia de especie se constituye por la aplicación simple de las normas constitucionales. Y las sentencias de principio son las que forman la jurisprudencia propiamente dicha. Usualmente en la actividad procesal de carácter civil tenemos las sentencias estimatorias y desestimatorias. Es decir, la estimatoria, el juez declara fundada la demanda y hacer de forma total o parcial. Y en las sentencias desestimatorias, el juez declara infundada. Puede ser totalmente o en parte. Y cabe la posibilidad de declarar también improcedente la causa. La teoría impugnatoria. Este es un aspecto fundamental que hay que tener en claro cuando nosotros no nos encontramos conformes con el contenido de la sentencia o una resolución que obviamente puede oponer fin al proceso, puede declarar una nulidad y obviamente puede trastocar totalmente nuestra pretensión. Los medios probatorios se interponen ante el órgano que cometió el error. Es decir, si yo me encuentro en primera instancia y el juez de primera instancia dicta una sentencia que no me es favorable, yo interpongo el recurso directamente contra este juez. ¿No? Precisando el agravio y el vicio o error que lo motiva. Los medios impugnatores se clasifican en dos grandes grupos. Primero, los remedios y los recursos. Los remedios son actos procesales que no están contenidos en una resolución. Los recursos sí. Y se formula con quien se considere agraviado para que exista un nuevo reexamen por el superior jerárquico que puede ser una sala conformada por tres magistrados y en el caso de que la sala haya dictado una sentencia no favorable a nosotros, a nuestras pretensiones, obviamente podremos recurrir en vía de casación. En este caso, ante un juez, ante la Corte Suprema. Pero las partes también, ojo, si establecen en un contrato que estas convienen, que no se debe interponer ningún recurso impugnatorio de apelación, podrá dar un salto. Es lo que se llama el tema de la casación por salto que lo veremos más adelante. La reposición dijimos que es contra decretos y solo tiene un plazo corto, tres días, cuando el juez advierte el vicio o el error. Tres días para el traslado y el juez resuelve. Y el acto que resuelve el juez respecto a la reposición es inimpugnable. La apelación pone fin al órgano superior en grado a fin de que se revoque, anule total o parcialmente la sentencia, en este caso la resolución, y procede contra sentencias y autos. Autos excepto los que se tramitan en la excepción de una articulación y en los casos establecidos expresamente en el código procesal. Y las sentencias excepto las impugnables en recursos de casación. El fundamento de la grave es un aspecto fundamental que hay que detallar en un recurso de apelación y en la resolución se debe precisar cuáles han sido los errores de hecho y de derecho en los cuales habría incurrido el magistrado. El plazo legal, obviamente, hay que tener en cuenta, el juez puede advertir que necesariamente, si no se acompaña en este caso a la tasa judicial, puede, obviamente, declarar inadmisible o improcedente. Y se da un plazo, obviamente, corto para subsanar. El juez superior, una vez que se eleva, transcurrido 20 días, no puede modificar la demanda, en perjuicio de la persona que ha apelado, pero sí puede mejorar. El recurso de casación, obviamente, si obviamente lo que se busca es la aplicación del derecho objetivo al caso concreto y se busca también la uniformización de la jurisprudencia nacional, es el órgano competente, obviamente, la Corte Suprema. ¿Cuándo procede? Contra las sentencias que se expiden en vía de revisión por las Cortes Superiores o los autos expedidos por las Cortes Superiores que en revisión ponen fin al proceso y sobre las resoluciones que propiamente y de manera expresa lo señala en la normativa procesal. ¿Cuál es la causal? En un recurso de casación ya no vemos una cuestión de hecho de derecho, sino una infracción normativa, una decisión que contiene la resolución y el apartamento inmotivado de un precedente vinculante. El recurso de casación puede declararse admitido o no. Las sentencias y los autos expedidos por las salas como órgano de segundo grado que ponen fin al proceso. ¿Y cuándo proceden? Cuando el recurrente no haya consentido previamente la resolución adversa en primera instancia. El recurso de queja tiene por objeto un reexamen de la resolución que declara inadmisible o improcedente recurso de casación. Y esto es importante tener en claro que solo tenemos un plazo de tres días. ¿Cuándo tramitamos este recurso de queja? Claro, si el juez en casación nos dice no, no ha lugar tu recurso de casación y nosotros tenemos razón y nos asiste el derecho, podemos interponer dentro del plazo de tres días. Cuando hablemos de la práctica en estos casos, por ejemplo, si suscribimos un contrato de alquiler y ponemos una cláusula, obviamente, de vencimiento del contrato, pero también establecemos claramente que en el caso de existir una sentencia en primera instancia y esta no vamos a recurrir en apelación, podemos ir por la denominada casación por salto. Y el juez puede admitir o denegar en esta situación. Podemos concluir señalando que no solo la sentencia pone el fin del proceso, sino también existen otras formas especiales de conclusión como la conciliación, transacción, abandono, desistimiento, entre otros. Y las sentencias propiamente en materia procesal se clasifican entre sentencias estimatorias y desestimatorias. Y los medios impugnatorios se van a clasificar entre los remedios que recaen sobre actos no contenidos en resoluciones y recursos que recaen sobre las resoluciones. Los recursos de apelación y casación permiten el ejercicio pleno del derecho a la doble instancia. Muchas gracias.